Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar de un tema muy particular, un tema que hace unos años nunca pensaba y es que muchas veces cuando llega el invierno en nuestros países dejamos de montar bicicleta. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces, por lo menos acá en Canadá, el invierno nieva menos 20, ¿de verdad quieres salir a montar bicicleta? No lo sé, hay unos audaces por allá, unos valientes que de verdad lo hacen, pero yo por lo menos decido guardar mi bicicleta, no utilizarla por un buen tiempo, pero muchas veces decimos, oye, pero ¿será que yo simplemente cojo mi bicicleta, la coloco en una esquina y listo? ¿O debería hacer algo en mi bicicleta para guardarla? En sí, siento yo que sí deberíamos hacer cosas, por eso hoy voy en este video, les voy a hablar qué hago yo el día que voy a guardar mi bicicleta, ya sea porque o me voy de mudanza y no voy a utilizar mi bicicleta por seis meses, o llegó la época de lluvias en mi ciudad y la verdad no la voy a utilizar, o llegó la nieve, mucho frío, así que estoy pensando guardar mi bicicleta tres meses, seis meses, un año, ¿qué debería de hacer con mi bicicleta? Para comenzar y lo más básico es limpiarla muy bien, para asegurar que el día que vayamos a guardar nuestra bicicleta esté totalmente limpia, no haya barro, asegurarnos que todo lo limpiamos muy bien, ya que al final si dejamos cierto mugre, si es cerca del mar, la sal, todo puede ocurrir que haya corrosión, que se oxiden ciertas partes de nuestra bicicleta y que sea un mayor dolor de cabeza a futuro cuando la saquemos para volver a utilizarla. Limpiarla muy bien me parece algo muy importante y no solamente el marco, la cadena, el cassette, después de limpiarla y asegurarnos que está totalmente seca, lubricar muy bien la cadena, asegurarnos que quedó bien lubricada, ya que si no lubricamos la cadena, no la limpiamos, puede que se oxide y el día de mañana, en seis meses, cuando vayamos a sacarla, los links estén totalmente oxidados o no se puedan mover y nuestra cadena, pues al final, una pérdida total. También algo que yo siempre hago es que muchas veces las cubiertas y el cable puede que se oxide, ¿no? Entonces lo que también yo hago es voy a el piñón más grande, subimos, dejo ir el cable, devolví el shifter sin hacer pedaleo fácilmente, salió la cubierta, la saco de acá y con un aceite, lubricamos un poco el cable, movemos la cubierta que se lubrique todo por dentro, hacemos esto acá, lo hacemos acá arriba también, que se haga, para que en sí, nos aseguremos que también estamos lubricando el cable, que no se nos va a oxidar, nunca sabemos cómo se ve la cubierta por dentro, pero cuando sabemos que hay un poco de óxido en el cable, es un gran indicio de que también la cubierta tiene que ser cambiada y lastimosamente, pues si vamos a guardar la bicicleta no queremos que esto suceda mientras esté guardada o por el tiempo que esté guardada, así que es algo que yo también llego a lubricar, además de la cadena. Ahora, ya lo leí en otro video, pero muchas veces desconocemos la cantidad de aire que tenemos que colocarle a nuestros neumáticos, a nuestras cubiertas, por eso es muy importante que el día que vayamos a guardar la bicicleta por un largo tiempo, inflemos al máximo, si nos dice 100 PSI, inflémoslo a 100 PSI, ya que muchas veces desconocemos que por el cambio de clima, el PSI, los bares en nuestra bicicleta, la cantidad de aire puede fluctuar y por eso es que muchas veces cuando tenemos una bicicleta guardada y la sacamos decimos no, está pinchada va a cambiarle los tubos y lo que desconocemos es que básicamente perdió todo su aire, porque primero se quedó estacionar en un solo lugar y segundo, pues el cambio de clima, muchas veces con temperaturas un poco más frías, llega a perder un poco más de aire, así que todo esto puede cambiarlo, yo lo que haría es inflarla al máximo y de pronto una vez al mes, cada tres meses ir a revisar, ya que también queremos que estén infladas para que no pierdan su forma, muchas veces cuando las dejamos en el suelo, pues puede que las cubiertas lleguen a dañarse, puede que dañemos el tubo y más si es una bicicleta eléctrica ya que pues en sí vamos a hablar también de eso en este video pero en sí, si llega a haber mucho peso en las cubiertas que están desinfladas podemos deformarlas y crear un mayor problema futuro, al igual, también es muy importante verificar dónde vamos a guardar la bicicleta no la queremos guardar en la calle en donde va a estar expuesta a cambios de temperatura al sol, a la lluvia, a la nieve no queremos eso, eso va a dañar aún más nuestra bicicleta, dejémosla en un ambiente seco y a temperatura controlada ¿a qué me refiero? claro que sí, hay mucha gente que de pronto lo deja en su garaje el cual no tiene una temperatura controlada, fluctúa bastante pues al final eso también va a afectar un poco nuestros neumáticos, nuestras partes en sí, es muy importante por lo menos yo recomiendo dejarla en un lugar donde la temperatura esté controlada, 20 grados algo un poco más común si lo que le queremos es dar el mejor cuidado a nuestra bicicleta, también muchas personas recomiendan siempre colocarle de pronto un cobertor si va a estar de pronto en tu garaje o en lugares donde pueda haber mucho movimiento ya que al final si acabamos de lubricar un poco la cadena, acabamos de limpiar la bicicleta pero puede que mucho polvo llegue a nuestra cadena, a nuestra bicicleta y haga un mayor daño, ya que pues no la vamos a tocar en mucho tiempo, puede que no la volvamos a limpiar en mucho tiempo, así que evitemos que esté en un lugar donde se pueda también ensuciar bastante, no sé, en un taller pues de pronto colocarle un cobertor ya que pues no queremos que también mucho polvo o mucho mugre le llegue a la bicicleta de forma inesperada al igual como ya lo dije, así como tenemos que inflar nuestras cubiertas es muy importante o por lo menos yo recomiendo que el día que vayamos a guardar nuestra bicicleta, la guardemos de forma colgada, entonces existen algunos que lo puedes colgar desde el marco lo puedes colgar ahí o puedes colgarlo con la llanta trasera hacia arriba, hay muchas opciones de guardar tu bicicleta pero creo yo que la que menos recomiendo pero lastimosamente la que más utilizamos es dejarla en el suelo, al final todo el peso va a recaer en las llantas muchas veces no es lo ideal para nuestras cubiertas dejarla colgada puede llegar a ser una mejor opción así que si tú cuentas con la opción de dejar tu bicicleta colgada de alguna forma, que no esté en sí y tocando el piso puede llegar a ser una mejor opción y creo yo que puede darle una mayor vida a nuestras ruedas y cubiertas al igual a mí también muchas veces me gusta utilizar ciertos aceites el día que voy a guardar la bicicleta compro un aceite anticorrosión se lo coloco en toda la tornillería en el tornillo de acá del rack en tal tornillo, aquí en sí, en todos los tornillos que encontremos en su mayoría, obviamente no coloquemos nada, no toquemos el rotor ni los frenos nada, ya sé de tocar pero un poco en los tornillos me gusta ya que de pronto se llega a estar un poco expuesto a la humedad al agua, puede corroerse y al final que esto llegue a haber corrosión va a ser un dolor de cabeza ya que se pueden romper o nunca poder sacar en la vida porque guardamos nuestra bicicleta de forma errónea en un lugar que no se debería ya hablando de bicicletas eléctricas en sí podemos quitar la batería lo que yo recomiendo es también pues tapar el lugar donde estaba la batería puesta si la batería viene con todo y bicicleta no nos preocupemos pero en sí también no cargarla de pronto al 100% tenerla entre un 80 y que nunca llegue a bajar por debajo del 40 entre 80 y 40 una batería eléctrica siento yo que es algo o una bicicleta eléctrica siento yo que es algo que tenemos que estar cuidando un poco más que una bicicleta normal ya que yo recomiendo que por lo menos una vez al mes vayamos prendamos la bicicleta verifiquemos que todo está bien si se bajó mucho la batería volverla a cargar hasta 80% ya que si llega a bajar por lo menos por debajo del 20% muchas veces se coloca en cierto modo como de seguridad o como de sleep mode como de dormir y muchas veces cuando vamos a conectar el cargador no funciona y pensamos no puedo creerlo me compré mi bicicleta 3 mil dólares y ahora no funciona porque se me olvidó cargarla por seis meses así que es muy importante estar revisando la bicicleta a menudo y en sí nos va a ayudar a solucionar ciertos de cabeza con esta bicicleta eléctrica también a mí me gusta revisar los frenos y más si son hidráulicos revisar que todo esté bien si algún cable se siente mal oxidado si los frenos necesitan un sangrado de pronto yo quisiera hacer estos arreglos antes de guardarla ya que puede que estos errores de pronto el aceite algo está sucediendo de pronto está saliendo el aceite por algún lado solucionar esto antes de guardar la bicicleta puede que nos solucione errores a futuro mayores y al final nos va a salvar de un problema mayor así que yo recomendaría hacerle ciertos ajustes antes de guardar tu bicicleta para el día de mañana que vas a sacar tu bicicleta y la revises rápidamente antes de salir hayan menos errores a decir ah verdad este freno no estaba funcionando el año pasado vamos a ver no se dañó peor porque no hice una solución rápida sabes que compremos una nueva bicicleta así que creo yo que es mejor hacer esos arreglos antes de guardarla para que tengamos menos dolores de cabeza en el futuro y ya algo que siempre hago ya al final es siempre dejar la bicicleta en sí en un modo relajado y a que me refiero con esto muchas veces lo que yo también hago es dejar ajustar un poco el sillín bajarlo subirlo dejarlo de pronto en la posición más alta porque si llego a dejarlo en la posición totalmente baja y la grasa se ensucia o no era la más limpia del mundo y esto se llega a formar como una pasta por dentro y no llega a salir qué dolor de cabeza futuro en cambio si la tengo en la posición de pronto más alta si llegara a hacer un ajuste a futuro de pronto es un poco más sencillo al igual limpiaría esta grasa y la volvería a colocar nueva asegurándome que no va a pasar nada en el invierno también los piñones están totalmente arriba en este momento bajémoslos todos para que en la parte de adelante la cadena esté en el plato más chico y en la parte de atrás el piñón más pequeño esté la cadena para que nos demos cuenta que la cadena va a estar un poco más relajada no estamos tensionando al igual los cables están mucho más ligeros hay menos tensión y nos va a dar una mayor dudabilidad a futuro en nuestras partes ya que aunque creo yo que esto no sucede pero si dejamos todo en el piñón más grande en el plato más grande pues los resortes los cables al final hay cierto desgaste que aunque no lo estemos utilizando no nos estamos dando cuenta y dejarlo en un sistema un poco más relajado más neutral podría ayudarnos a tener un menor dolor de cabeza allá a futuro cuéntenme cuando ustedes van a guardar la bicicleta qué otras cosas hacen les gustaría que le hiciera de pronto un vídeo más sobre bicicletas eléctricas ya que hay un poco más de cosas creo yo que podemos analizar en las bicicletas eléctricas si les gustó el vídeo no olviden darle like y nos vemos en un próximo bye